Yo creo, a mí me gustaría mucho pensar y ser optimista en el sentido de pensar que de esta vamos a aprender y vamos a hacer algo distinto, pero no lo veo, yo creo que si no estás aprendido ya difícil lo veo. Y tal y como van las cosas en general, aparte de que nosotros, enfocándonos un poco en la música también, yo creo que tenemos que cambiar nuestra concepción un poco, pues se ha quedado un poco atrás para mí, yo creo, pero el cómo es complicado y es difícil saberlo y transformarlo y ir planeándolo. Pero vaya, yo creo que tenemos que cambiar esa concepción nosotros y que la gente también se tiene que abrir a otro tipo de música y eso, centrándonos en la música. Tú ya no solo ya es el coronavirus, sino aprovechar este cambio para cambiar un poco lo que se estaba echando hacia la música. Que hay un cambio está claro. Tiene que haberlo porque lo estamos viendo, vaya. Y que el sector cultural se ha quedado muy mal. ¿Y qué es lo primero que hacía la gente cuando estaba en casa, confinada? Que volvemos a lo mismo, escuchar música, leer, ver series, ver películas, es decir, todo lo que está relacionado con la cultura. Claro, al final nada. Y al final hay muy pocas... Pero es que ese es el problema, que todo el mundo lo quiere gratis. Claro, pero eso es un fallo de la forma de pensar de la gente porque se piensa que, claro, nosotros estamos aquí con trabajo. Esto es un trabajo, no es lo típico de, ah, toca un poco y me amenizas o voy a ver una peli. Claro, todo eso es a base de muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo. Y el arte, aparte de que tú lo disfrutes, también lo trabajas. Entonces yo creo que se debería valorar muchísimo más por la gente. Ahora que se cambie, yo lo veo muy complicado, la verdad. ¿Para qué mentirnos? Yo creo que... No sé, yo viviría en una isla para mí solo y ya está. Ya sabes, y a tomar... Yo sí que una cosa que creo que ha sido un poco... Que la cuarentena me lo planteaba a veces era que si el hecho de dar tantas cosas gratis, al final iba a hacer que encima la gente te dijera, joder, pero si es que me estás dando gratis. En plan, que no se acostuma, que al fin y al cabo, aunque de normal hay que pagar, vale, ya está gratis. Lo consigues que la gente encima en la cuarentena se entretenga, que se difunda o que tú quieras. Pero es que luego la gente va a querer seguir obtenerlo gratis. Sí, 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 sí. Y entonces, no sé, ahora por ejemplo, una audición de Sassafon de Nikita, a ver, una audición de Sassafon de Nikita, prefiero, igual que si hay una aula de Murcia, que antes también hizo tal, o cuando nosotros hacemos directo, obviamente es una audición que no cuesta dinero. Pero es que eso sirve para acercar, pero yo creo que la gente igual se queda con eso, y no se queda con, joder, va a venir tal persona a aceptar concierto, voy a pagar mis 20 euros, 30 euros de entrada, y voy a verlo. Y yo creo que eso va a ser también muy difícil que él vuelva a aprovechar a ello. Porque, y aquí yo creo que más, en España se tiene muy poco interiorizado todo lo que cuesta. Sí, pero porque, porque ya no solo que nos han enseñado, sino que nosotros también hemos querido aprender que es gratis, y que es fácil acceder a música, acceder a películas gratis, y a cualquier cultura, todo lo que sea cultura o arte, pues de una manera muy barata. Y después parece que todas las ayudas son para gente que está loca, que hace cosas extrañas y extravagantes, y... Pero bueno, no lo sé. Ya. Claro que, pues tiene su precio, ¿no? Y al final, pues estás teniendo una carrera. Y ya, por ejemplo, no dedicarle... Todo el tiempo que tú tienes para una obra tienes, que a la gente lo tiene que pagar, y yo creo que eso no se entiende. Por ejemplo. O sea, tú todo el tiempo que pierdes para preparar un concierto, eso yo creo que no... Yo escuché una vez, el concierto, yo cuando toco, lo regalo, si quieres. Ya. Yo cuando doy un concierto, gratis, para ti. Yo no me pagues por el concierto, pero necesito por todo el trabajo que he tenido antes. O sea, a mí el concierto yo lo disfruto muchísimo. Sí, sí. Pero todo el trabajo de antes... Claro, claro. Ha sido necesario para que yo disfrute eso, y para que tú lo disfrutes igual. Sí, sí. Entonces yo el regalo, el concierto te lo regalo... Pero me tienes que pagar todas las horas que tú no vas a ver antes de trabajar. Claro, claro. Claro, que es lo bueno de la música. Yo estoy en esto porque me gusta. No porque... No porque quiera encontrar una salida y ganar mucho dinero. Eso también yo creo que pasa. O sea, que al cabo... Es bueno, pero es que eso yo creo que también pasa. Sí. Como nos gusta, y lo disfrutamos, y a veces no valoramos esas cosas. También. También desde dentro. Sí, sí. Yo creo que también. O sea, me refiero... Porque al fin y al cabo, una persona que no le gusta su trabajo, pues coño, es que lo que quiere es cobrar dinero. Lo que quiere es el dinero, no trabajar. Sí, aquí por ejemplo... También queremos dinero, pero... Te viene un montanero y seguro que no disfruta normalmente y tú no tienes que pagar. Sí, puede ser. Pero tú vas a dar un concierto, yo que sé, a la boda de no sé quién... Ya. Y... ¿Sabes? Y disfrutan medias. Depende de quién es la boda. O das un concierto, una audición o lo que sea, disfrutas, sí, pero... Pero te ha costado. Que sí, que sí, me íbamos hablando.